Y ahora estamos comunicados con Rodolfo Taiglade, que es nuestro columnista de los viernes, pero venimos viernes, domingo, lunes, todos los días, Rodolfo. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Bien. El otro día nos quedó pendiente en esta radio un tema que nos parecía relevante, que es esta actitud de Bonadio pidiendo, citando a los deputados y senadores, que es algo que hablamos ayer, pero que quedó medio, en nuestro programa de la semana, pendiente de aclarar. A mí me parece un avance institucional que afecta a la democracia. Vos ayer me hacías un comentario, que me gustaría que lo repitieras hoy, alguna trampa o ventaja que se puede sacar de esto, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, por supuesto que comparto esta calificación que hacéis respecto a la decisión de Bonadio. Esto constituye claramente una intromisión absolutamente pertinente y procedente en el trabajo de otro poder del Estado. Ellos, justamente, el Bonadio representa o es parte del poder que menos control tiene, sobre el que menos control tiene la población argentina. Nosotros podemos elegir presidente cada cuatro años, tenemos permanentemente información sobre las medidas, las políticas que hace el Ejecutivo. Lo mismo sobre el poder legislativo, los podemos cambiar cada dos años, podemos castigarlos, podemos premiarlos, de acuerdo a lo que nosotros vemos, y porque además su gestión es pública y está prácticamente a la vista de todos. La justicia no, la justicia es el poder más opaco, contramayoritario, es decir, que ni siquiera representa los intereses de la mayoría. Y además encima se mete a evaluar la actuación del resto de los poderes, y en muchos casos se excede, sobrepasa sus funciones. Bueno, acá pasó esto, es decir, el juez Bonadio ha convocado a prestar declaración testimonial a numerosos exlegiladores, o mejor dicho, legisladores o exlegiladores, senadores y diputados que participaron de las deliberaciones y la votación que el memorándum con Irán cuando se transformó en una ley de la nación. Porque también esto es un tema que no está muy, sobre el que no se, me parece, sobre el que no se discute en profundidad. Fue una ley, el memorándum con Irán, no fue una negociación secreta a espaldas de todos y demás, donde se consiguieron beneficios, se negoció, o el Estado argentino llevó cosas con las que nadie conoce. Acá hubo una ley que se discutió públicamente, que además fue anunciada por la Presidenta en la apertura de sesiones, en una de las aperturas de sesiones de la Asamblea Nacional, anunciando que iba a mandar un proyecto de ley para la ratificación de ese memorándum. A la vista de todos, se llevó adelante eso. Bonadio lo que busca es quitarle legitimidad a esta deliberación, a esa discusión parlamentaria que se transformó en ley. ¿Y qué es lo que busca? ¿A través de qué está persiguiendo ese objetivo? Bueno, él quiere que algunos diputados y senadores le digan que intervinieron en ese proyecto, en el tratamiento del proyecto de ley de aprobación del memorándum, engañados. Que intervinieron sin haber tenido toda la información necesaria por parte del Ejecutivo, que Cristina no le envió data de importancia, que le ocultó que se habían supuestamente reunido con Canciller de Irán. Es decir, está buscando deslegitimar la sanción de la ley porque sabe que justamente ese es el fuerte de la defensa de todos los involucrados. Es decir, acá no estamos frente a un acto de encubrimiento, sobre todo de un atentado que ocurrió 20 años antes, sino que estamos frente a la discusión normal de una ley, que puede ser polémica porque le puede gustar a unos y a otros no, la política es así, pero de ninguna manera puede considerarse que esto fue una maniobra de encubrimiento de un atentado, del atentado criminal más grande que tuvo el país. Entonces, como fue una ley, como esto es inapelable para Bonadio, y más allá de que todos estos sinvergüenzas que hoy están dirigiendo la persecución judicial contra Cristina tienen la manija y tienen el poder, hay cosas que son absolutamente imposibles de soslayar. En este caso quieren considerar a una ley un delito. Y si estamos considerando que, si tenemos esta hipótesis, entonces no podemos descartar a todos los legisladores, a todos los senadores de la nación, a todos los diputados de la nación que votaron esa ley, que votaron ese memorándum para convertir ese memorándum en una ley nacional. En eso se le ha generado un problema a Bonadio. Es decir, acá, no solamente que la mala es Cristina, Timerman y no sé quién más, sino que además, si seguimos esta hipótesis, tenemos a 130 diputados, 60 o 50 senadores que han votado eso. Una asociación ilícita, digamos. Una mega asociación ilícita, pero, digamos, un absurdo total. Pero, doctor, yo lo que digo, para hacer esto realmente, digo, para intentar decir que esta ley no tiene validez porque no te va la información, el avasallamiento del poder legislativo debe ser una reacción institucional. Yo me imagino del presidente del Senado, del presidente de la Cámara de Diputados, negando esta posibilidad, porque hoy se hace para ver si Cristina mintió para esto, para que quiera involucrar solamente a Cristina, digamos. Digo, pero después van a hacer para todas las leyes. Lo que no me gusta. A ver, vení, decimos, vos tenías todos los datos para sacar la ley de medios. A ver, vos tenías... No, 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 por supuesto, por supuesto, es un escándalo. Ahora, no veo a las autoridades de las Cámaras, ni de diputados, ni de senadores, plantándose frente a este atropello. Un hombre como Ricardo Gil la Vedra, un hombre como Ricardo Gil la Vedra, un hombre de la Constitución, no debería salir a hacer esto, o un tipo como Ernesto Sam, no debería... Yo no sé... ¿Sabes qué pasa, Carlos? Si yo me pongo a contar lo que factura Gil la Vedra al Gobierno Nacional, a través de sus tongos en ANSES, en AFIP, y demás, y te vas a dar cuenta porque no va a salir Gil la Vedra en defensa de la Constitución. Él está más en defensa de su bolsillo. Te voy a dar... Quiero abrir un paréntesis. Perdón, perdón, perdón. Gil la Vedra era el defensor de Gabriela Michetti en la causa de la Fundación y de la Plata... Era el abogado de Michetti. También era el abogado de AFIP que presentó un informe en la causa de Michetti diciendo, no, que la Fundación no tenía absolutamente ninguna irregularidad, que estaba joyita, nunca taxi, y que era un lujo. Que era un lujo. O sea, el abogado defensor de Michetti, además es el abogado de AFIP, que dice que Michetti no tiene nada que ver en la cuestión. Con lo cual, esa figura, que ya a mí me tienen un poquito podrido, con la caracterización que hacen los medios o la sociedad respecto de su compromiso democrático, la verdad no me como esa curva. Y no espero absolutamente nada de ellos. Lo que me parece que sí tenemos que tomar nosotros una... La oposición tiene que tomar una decisión respecto de cómo enfrentar este nuevo disparate de Bonadio. Más allá de que yo creo que tienen que irlo al equiladero, porque es una medida que ya adoptó Bonadio. Lo que hay que ponerle es un freno, un límite. Y acá me parece que es interesante lo que vos planteás, porque ponerle un freno, un límite a esta cuestión, en donde es escandaloso, demasiado evidente lo que está pasando en la causa de memorándum con Irán, me parece que puede servir en lo sucesivo para cada locura que quiera llevar adelante Bonadio, que sepa que hay un grupo o una mayoría de legisladores que no van a validar su accionar y se le va a plantar. En alguna medida, también uno debería analizar en este tema de cómo se comportan las instituciones, cuando en la época de Cristina, el Poder Ejecutivo mandaba un proyecto de ley, se debatía por todos lados, finalmente se aprobaba por amplia mayoría, y el Poder Judicial decía inconstitucional. ¿Quién te votó para decir si es inconstitucional? A los presidentes lo vota la gente, a los diputados no lo vota la gente, y viene un señor que dice que no lo votó nadie y dice no, esto es inconstitucional, no se aplica. Y además en temas que son de interés de los propios miembros del Poder Judicial, porque por ejemplo, si vos me decís, declaró la inconstitucionalidad de la nueva ley de ART, ponerle, ¿no?, que es una barbaridad la nueva ley de accidente de río de trabajo, pero, digamos, es un caso que claramente un juez... El Poder Judicial no es parte de ahí, no es parte del problema. Ahora, si yo te llevo que los jueces tienen que presentar declaraciones juradas, y vos me decís que es inconstitucional, o si yo te llevo que el Consejo de la Magistratura tiene que ser compuesto por menos jueces que los que estaban antes y más, o mejor dicho, electos por el gobierno popular, y yo como juez te declaro inconstitucionalidad, ahí claramente hay una inmoralidad, es decir, es una situación en donde se ve la inmoralidad de esa gente, digamos, porque hay remedios institucionales para esta cuestión, es decir, se convoca a conjuestes, se llama, que están en una lista, que son tipos que están en la profesión y no en la justicia, que se supone que saben, entonces se los convoca para que resuelvan determinado tema. Mirá, yo estoy por hacer una denuncia, Carlos, en estos días contra Stanley, ¿no?, por la barbaridad que hicieron por el tema de las pensiones con discapacidad. La Carolina Stanley. La Carolina Stanley, exactamente. Pero no es solamente Carolina Stanley la que, a ver, discúpame el término, se caga la gente que tiene todas estas necesidades. La Corte Suprema de Justicia acaba de intervenir en una cuestión, es un bochorno que yo no he visto, la verdad que no lo he visto nunca. En la provincia de Misiones, una familia cuya hija menor de edad tiene un problema de discapacidad severo, pidió a la obra social que le cubra ese tratamiento. La obra social se lo rechazó, mientras tanto la familia fue, y discúlpame que me vaya del tema, pero no es fundamental, la familia se hizo cargo del tratamiento, mientras tanto siguió el reclamo a la obra, hasta que, en un momento, el juez de primera instancia en Misiones y la Cámara Federal de Misiones le da la razón a la familia. Dice, vos, obra social, tenés que devolverle la plata que gastó la familia en el tratamiento o que está gastando en el tratamiento. La obra social recurre a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y la Corte dice que no tiene ninguna obligación de, la obra social no tiene ninguna obligación de cubrir ese tratamiento. La irregularidad es la cual es la obra social es la del Poder Judicial de la Nación. Ah, bueno. Y el presidente de la obra social es Juan Carlos Maqueda. O sea, los jueces de la Corte son los que manejan la obra social y en su propio caso están diciendo que no tienen que pagar el tratamiento de discapacidad. No, 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 no. Bueno, entonces, la verdad, me parece que también es un poco el momento de que algunos sectores se den cuenta que ellos no están a salvo de esas arbitrariedades, de esos atropellos, que se planten porque si no vamos a terminar siendo dominados por esta gente que no los elige nadie, que además representan al viejo conservadurismo argentino, gente de absoluta creencia en idea de derecha. Esos son los jueces básicamente hoy. Y los que no son de este tipo son corruptos. No, Roberto, nosotros... Insistimos en este tema porque realmente creemos que no hay que naturalizar que un juez se meta con el Poder Legislativo. Digo, por lo menos para encalarlo y que sepa que está mal. ¿Qué te queda hacer una pregunta? Sí, buen día, Kiki, ¿cómo estás? La pregunta es también con otra justicia que tiene que ver con la justicia electoral y una conferencia de prensa que va a haber hoy en el Instituto Patria. ¿Nos podés explicar qué es lo que está sucediendo con eso? Mira, Kiki, vamos a plantear nuestra preocupación porque las irregularidades que nosotros advertimos en las PASO, previamente a la realización de las PASO, que por supuesto después se confirmaron, no se han corregido. Vamos, creo, inexorablemente hacia un mismo final, digamos, en el sentido de la falta de transparencia absoluta en la información y comicios absolutamente irregulares. Vamos a plantear que la justicia electoral no ha resuelto ni siquiera de manera negativa nuestras propuestas de apartamiento de la Gendarmería Nacional del control de comicios en algunos distritos del conurbano, el apartamiento de Alejandro Tullio como máximo responsable del esquema de escrutinio provisorio en el correo por lo que ha pasado en las anteriores aburruridades. Tampoco ha resuelto la cuestión vinculada al pedido de información sobre el presidente de mesa que para nosotros fue, digamos, uno de los grandes factores de la existencia de un montón de certificados y telegramas electorales en cero, en blanco, mal hechos y demás. o mal hechos deliberadamente. Es decir, seguimos en las mismas condiciones, la justicia no nos está dando respuesta y el Gobierno Nacional que está a cargo de la logística de la organización del comicio mucho menos. Entonces, vamos a un escenario muy parecido en donde la gente no va a saber por culpa del Gobierno Nacional que es un especialista en ocultar información, no va a saber si realmente los resultados que se van a mostrar el domingo a la noche van a ser los que reflejen lo que realmente ocurrió en las urnas. Rodolfo, en esta idea que ustedes tienen de estas autoridades y estos procedimientos que se van a repetir, ¿están acompañados por otros partidos políticos que participan de estas elecciones? La conferencia presta a la voz en el patria hoy con los apoderados de Unidad Ciudadana. Por supuesto, nosotros desde antes de la FASO que venimos instando a los distintos sectores de oposición a que abran los ojos con esto y eventualmente coordinar acciones en conjunto. De momento no hemos visto mucho interés en este... Resulta en un mantivo, ¿no? En esto, ¿no? Ayer, como decíamos recién, tampoco los alarma lo que está pasando en la justicia, lo que está pasando en la Corte Suprema. Bueno, hasta que un momento le caigan a ellos con alguna locura, con algún allanamiento o detención ilegal de estas que tanto practican los jueces. En este caso tampoco están viendo que los van a embromar con los números en las elecciones. Sobre todo estas fuerzas, el machismo, randazos que están ahí, digamos, en el filo de conseguir legisladores que dependen de un puntito o de centésimas, la verdad tendrían que estar un poquitito más despiertos, más atentos a esto si realmente les interesara el resultado electoral digamos, para el posicionamiento de su fuerza pero veo que no hay demasiado interés que no sé si es porque el acuerdo en el caso de Randazzo el acuerdo tan evidente con el gobierno nacional incluye no patalear por estas cosas la verdad que desconozco las razones pero la realidad es que exactamente una cosa desde el punto de vista de unidad ciudadana ustedes también me la sugerir a a agrupaciones que se organizen mejor la fiscalización un centro de cómputos más eficiente para cotejar números rápidamente y generar alguna contra en ese caso es buena la pregunta porque no funcionó bien digamos nuestro sistema de información en la PASO por razones digamos que no vienen al caso pero estuvimos en ese sentido flojos de información no pudimos salir a contrarrestar el circo de los globos de colores del PRO y todo el verso de los siete puntos de diferencia y demás no lo supimos contrarrestar porque no tuvimos nuestro sistema de información funcionando como corresponde y en este caso la fiscalización estuvo un poco mejor en la PASO pero sin embargo eso nunca es suficiente digamos porque estos los republicanos estos que vinieron a cambiar las cosas tienen las mismas mañas que no se adjudicaban a nosotros en la realización de la elección pero nosotros estamos explicando a los fiscales que las trampas que dicen que hacíamos nosotros del voto en cadena y eso no existe la trampa ahora se pasa a la última instancia que es cuando desde el presidente de mesa que generalmente no es propio y si no que te diga cualquier fiscal va a ser que todos los presidentes de mesa cuando charlas un rato a la hora te enterar que ninguno es propio después se manda el telegrama de San Malhecho sin la firma del el cierre es el más importante es verdad eso las capacitaciones que se dan lo digo por el caso de experiencia propia digamos de nuestra fuerza por lo que yo he tenido la posibilidad de participar y demás las capacitaciones a los fiscales por ahí constituyen una carga de información sobre temas que no son necesarios no son importantes como decías vos Carlos el voto en cadena que no firmen cinco sobres a la vez no sé qué toda una serie de cuestiones que a esta altura son totalmente superfluas acá lo importante para que el fiscal haga bien su laburo es que esté en el momento de la apertura de la urna que vean que no hay nada raro que cambie la boleta que vaya reponiendo la boleta y que al final haga el cierre como corresponda contando bien los votos y haciéndose firmar su certificado por el fiscal con eso nosotros no tenemos no abortamos cualquier chance mientras que eso sea esas pocas cositas sean hechas de manera correcta hay muy pocas chances que nos puedan hacer trampa en la electoral y armar bien las mesas testigos buscar bien las mesas testigos para así rápidamente poner a los compañeros más rápido en eso que salgan rápidamente con la información pero eso lo tenemos que perfeccionar porque no 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 lo tuvimos en algunos casos no funcionó pero tenemos que tener un sistema de mesas testigos nuestro propio sistema de información eventualmente si se puede un boca de urna digamos contratar porque digamos con nosotros en las PASO no no tuvimos boca de urna y y eso sirvió para que no pudiéramos contrar fue parte de las razones por la razón y no pudimos contrarrestar de manera inmediata información falsa que nos daba el macrimbo yo recuerdo yo te escuchaba vos yo te escuchaba vos del correo contando lo que pasaba y Cristina en Avellaneda esperando a ver cómo se cierra esto pero si no en otras circunstancias que nos dio toda la casa claro exactamente eso no 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 podemos repetir así que de todos modos con toda nuestra voluntad con nuestro con la posibilidad de que nos organizemos mucho mejor igualmente ellos por supuesto tienen la sartén por el banco por eso la conferencia de hoy vamos a advertir lo mismo que advertimos antes de las PASO y que lamentablemente se cumplió ¿no? el fraude informativo comunicacional y eso a lo largo de adelante fue este fue digamos absolutamente manifiesto Rodolfo te agradecemos mucho la comunicación te vamos a ver el viernes como columnista ya habitual perfecto un abrazo gracias por todo un abrazo chau Quique saludos a todos un abrazo AM740 ALTA RADIO AM740 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 Gracias. 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 AM 740 Alta Radio